bienvenidos a satoshifactory.com en este vídeo traemos un noticiote de la mano de nuestros amigos colaboradores de Bit2Me se trata de la emisión de su propio token van a realizar una ICO initial coin offering su propio token nativo del exchange con el cual tendremos una serie de ventajas y privilegios para poder utilizar nuestras criptomonedas y en este vídeo vamos a ver cuáles son los fundamentales del token y también cuáles son los pasos que debemos seguir para inscribirnos en la whitelist y poder optar a una de las fases de venta de esta criptomoneda como siempre en nuestra web satoshifactory.com en la pestaña de exchange tienes un artículo acerca de qué es Bit2Me cuáles son sus orígenes y cómo puedes crear tu cuenta fondearla y empezar a comprar o vender criptomonedas de forma muy sencilla actualmente Bit2Me está disponible en más de 100 países puedes operar con más de 50 criptomonedas están listando constantemente nuevos proyectos y además también algo muy importante ya destacar es que tienen una serie de cursos sobre Bitcoin y criptomonedas totalmente gratis estos cursos tienen distintos niveles tienes el curso básico de Bitcoin el medio y el avanzado así como distintas facetas de la blockchain como por ejemplo NFTs también tienes para hacer trading etcétera merece realmente la pena porque la información es de primerísima calidad y sobre todo también cuando finalices estos cursos vas a tener una base y unos conocimientos que te van a poder ayudar a desenvolverte con soltura y sobre todo con seguridad dentro de este amplísimo mundo de las criptomonedas además de los cursos también tienes en su academia Bit2Me Academy más de 400 artículos para seguir aprendiendo sobre distintas facetas de las criptomonedas te animo a que la visites ya que vas a poder despejar muchísimas dudas que te puedan surgir a la hora de querer analizar o querer profundizar más en cualquier aspecto de la blockchain antes de pasar a ver los fundamentales del token Bit2Me te animo también a que visualices el vídeo que realizamos hace unos meses en el cual salimos a las calles de Valencia a preguntar qué opinaba la gente sobre Bitcoin y criptomonedas hay opiniones muy variadas la verdad es que quedó bastante entretenido y te animo sobre todo a que te suscribas y te dejes un buen like si te gustaría que siguiéramos realizando este tipo de contenido bien y si pasamos ya a ver los aspectos fundamentales del token de Bit2Me en su página web recuerda que te dejaré todos los enlaces abajo en la descripción del vídeo para que lo tengas de una forma fácil y accesible tenemos una cuenta atrás de 36 días y 12 horas para que empiece la primera venta pública esto será el día 6 de septiembre lo vamos a ver a continuación ya que tenemos distintas fases y también tenemos esta pestaña en la cual podemos unirnos a la white list y de esta forma poder estar actualizados y al día respecto a cualquier novedad que pueda aparecer sobre el token de Bit2Me te recomiendo que te registres con el mismo correo electrónico con el cual tengas tu cuenta creada en Bit2Me por cierto si no tienes una cuenta te animo a que lo hagas con el enlace que tienes abajo en la descripción del vídeo ya que por realizar tu primera compra de 100 euros o más obtendrás 5 euros totalmente gratis y bien para registrarte únicamente necesitas una dirección de correo electrónico a continuación tu número de teléfono tienes que añadir el prefijo como puedes observar tienen más de 100 países como decíamos al inicio del vídeo en los cuales podrás operar sin ningún tipo de problema dentro de Bit2Me y por último debes seleccionar el idioma en el cual quieres recibir los correos electrónicos tienen distintos idiomas para que lo tengas mucho más fácil aceptas términos y condiciones y le dices quiero estar al tanto por otro lado también tenemos el white paper el cual puedes descargar para poder leer no solamente todos los fundamentales del token de Bit2Me sino también todas las novedades y avances además de diferentes herramientas financieras y otros productos que están por venir acerca de Bit2Me te animo a que le des un vistazo porque realmente merece la pena todo el esfuerzo y todas las aplicaciones y funciones que van a añadir en un futuro muy cercano seguimos leyendo y nos indica que el token oficial de Bit2Me ya está aquí y es un token de utilidad ERC20 fiable esto significa que está escrito dentro de la blockchain de Ethereum el token se ha creado para poder potenciar la suite y de esta forma poder ahorrar en las comisiones de la plataforma hasta un 90% también podremos utilizar el token como moneda para nuestras aplicaciones realizar staking y recibir ganancias unos rendimientos así como también podremos recibir tokens al finalizar los cursos de Bit2Me Academy los cursos que hemos visto anteriormente en la línea de Coinbase EARN o también tenemos otros exchanges que hacen este tipo de acciones por aprender sobre una criptomoneda o algún protocolo estaremos recibiendo criptomonedas de forma totalmente gratis para mí esta es una de las mejores formas que hay de aprender porque tienes el incentivo de que al final vas a recibir una pequeña fracción de esta criptomoneda o de la otra y de esta forma realmente están fomentando el interés hacia distintos proyectos me parece una idea brutal la verdad también aparte de esto nos dice que utilizar Bit2Me Coin para pagar productos en nuestra tienda también se podrá usar para pagar con su tarjeta B Mastercard que todavía no está activa pero próximamente la tendremos y también realizaremos un review te puedes dejar un buen like y suscribirte si te gusta y te sirve el contenido que estás viendo y por último tenemos algunas de las herramientas financieras que ya tenemos disponibles y otras que están por venir por ejemplo tenemos Bit2Me Trade abrieron la plataforma hace relativamente muy poco te dejaré un vídeo por aquí arriba en el cual hicimos un review explicando cómo funciona paso a paso tenemos también la pestaña al roadmap en el cual podemos ver todas las acciones que han llevado a cabo en 2020 todas las que han realizado durante este 2021 y todos los productos y servicios que nos ofrecerán después de la ICO después de que salga la moneda de Bit2Me entre ellas tenemos la tarjeta de Bit2Me tenemos también para poder hacer staking supongo que será dentro de un exchange descentralizado tipo Uniswap de momento no lo sabemos lo explicaremos en próximos vídeos tenemos también Bit2Me Loan Bit2Me Earn etcétera bien y si pasamos a ver las fases de venta pública podemos encontrar estas tres fases la primera de ellas el periodo de venta será desde el 6 hasta el 13 de septiembre de 2021 y en este caso las criptomonedas deberán estar durante seis meses bloqueadas se librarán después del cierre tenemos límites de compra de 1000 euros mínimo y de 100.000 euros máximo el porcentaje total de criptomoneda que se va a vender en esta fase 1 es un 10% del total a continuación veremos cómo va a ser la distribución del token la cantidad y demás y nos dice que el número de tokens que se va a vender dentro de esta primera fase es de 500 millones el precio del token para esta fase es de 0.01 euros a continuación tenemos la fase 2 en la cual el periodo de compra es desde el 14 de septiembre hasta el día 21 y tenemos un bloqueo de tres meses un límite de compra de mínimo 500 euros y también tenemos un máximo de 50.000 en este caso se va a vender también un 10% del total el número de tokens serán 500 millones y el precio del token será el 0.015 euros un céntimo y medio de euro por último tenemos la tercera fase en la cual el periodo de venta será desde el día 22 de septiembre hasta el 30 el bloqueo será de un mes los límites de compra son de 100 euros mínimo y de máximo 25.000 euros tenemos un 5% del total y en este caso son 250 millones el número de tokens totales que se van a vender en esta tercera fase por último el precio del token es de 0.02 céntimos de euro como siempre esto no es ningún tipo de consejo de inversión ni nada por el estilo siempre deberías llegar a tus propias conclusiones tras estudiar y analizar el proyecto por ti mismo no deberías ni hacerme caso a mí ni a ninguna otra persona que veas en un vídeo ni en ningún sitio debería sacar tus propias conclusiones y algo que sí que me gustaría recomendarte es que siempre que estés interesado en un proyecto vayas a buscar el equipo de desarrolladores en este caso en particular como puedes observar debajo de cada una de estas personas de los teos de marketing etcétera tienes un link que te lleva directamente a su página de linkedin en la cual puedes observar cuál ha sido toda su trayectoria profesional y demás esto es un clarísimo ejemplo de transparencia de que están aquí para hacer las cosas bien para fomentar el uso y la adopción de las criptomonedas de una forma real y tangible te animo a que realices este ejercicio no solamente en bit2me sino en cualquier otro proyecto en el que estés pensando invertir tu dinero bien y para ir finalizando el vídeo vamos a ver cómo va a ser el suministro distribución y gestión del token de bit2me podemos observar que tenemos un supply total de 5.000 millones y la distribución se realizará de la siguiente forma tenemos para la oferta pública lo que hemos visto anteriormente las tres fases 10% para la primera fase otro 10 para la segunda un 5% para la tercera a continuación tenemos el equipo que se llevará un 10% reserva de la plataforma un 30 tenemos la ronda de financiación privada que es un 10% los asesores un 8% ecosistema de i más de 7% un 2% para airdrops estaremos muy pendientes para poder compartir estas oportunidades y para los socios tienen un 8% una vez más nos indican aquí el white paper y la whitelist que nos unamos a la whitelist para cualquier novedad que pueda surgir acerca del token de bit2me de momento lo vamos a dejar aquí próximamente actualizaremos con más novedades estamos ya inscritos en la whitelist y según vayamos teniendo novedades relevantes iremos actualizando en próximos vídeos espero que te haya gustado y servido esta información si es así te agradezco muchísimo que te dejes un buen like que te suscribas al canal no te cuesta nada y nos vas a ayudar muchísimo a seguir creando este tipo de contenido por último vamos a realizar un sorteo este mes vamos a regalar dogecoins vamos a regalar 50 dogecoins a 5 comentarios y para participar como siempre es muy fácil simplemente debes estar suscrito al canal darle like al vídeo y dejarte en un comentario tu opinión sobre el token de bit2me y al final tu dirección de billetera de dogecoin al final de mes realizaremos un sorteo en el vídeo que más comentarios tenga y repartiremos estos 50 dogecoins a 5 comentarios espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto